Bueno, ahora sí, hola de nuevo y bienvenidos a esta última sesión de este mini curso del grafeno en los aislantes topológicos. Lo que voy a hacer hoy, bueno, como mencionamos antes, hay muchas cosas que estamos dejando de lado, esto es solo una introducción, más bien como para que tengan un lenguaje del cual partir y de ahí puedan seguir explorando cada uno de acuerdo a sus necesidades e intereses. Lo que voy a hacer ahora es, en esta última sesión, es ampliar un poquito el panorama y comentar sobre cosas que están apareciendo más recientemente en la literatura, que son interesantes como para que tengan una perspectiva. Entonces ahí voy a acercarme un poco más a mi trabajo y bueno, eso es un poco inevitable, uno tiene ahí un sesgo. Entonces me corro un poco y esto es lo que va a ser, en la sesión de hoy voy a hablar un poquito con qué pasa con estados topológicos, pero en una situación bien distinta de la que hemos estado conversando hasta ahora. Voy a estar pensando en estados topológicos más allá del equilibrio. Y ahí esencialmente, bueno, el punto de partida primero como rescatando las cosas que hemos aprendido hasta ahora, me gustaría comentar esta frase famosa de Pauli que creo que captura un poco lo que era el pensamiento en física hasta ese momento. él decía que Dios inventó el bulk y que la superficie fue inventada por el demonio. Y es algo bien ilustrativo de toda una forma de pensar. Si se fijan en física en general, en particular en estado sólido, en los primeros años la gente pensaba a la estructura del bulk, del material como la cosa ideal perfecta y empezar a poner superficies o terminaciones a un material, era empezar a ensuciarse las manos. Y esto de alguna forma condensa esa idea y nos pone mucho muy incómodos hoy, por ejemplo, de esto de que la superficie fue inventada por el demonio, especialmente si uno, por ejemplo, se le interesa en física en materiales bidimensionales, como vimos al principio del curso, es un desastre. Quiere decir que estamos en el medio del infierno y, de hecho, el paper original de Novocelot tiene la marca de la bestia, así que parece que realmente no hay salida de eso. Pero algo que creo que es muy rescatable en general de las ideas estas de aislantes topológicos, de estados topológicos e invariantes, una forma de tratar de rescatar esto es usar algo que decía Niels Bohr, que es que si uno piensa en el opuesto de una falsedad, que el opuesto de un hecho es una falsedad, pero que el opuesto de una verdad profunda podría ser también otra verdad profunda. Si uno lo piensa un poco, es una forma bien curiosa de pensar. Claramente su pensamiento está muy inspirado por la mecánica cuántica y es algo que él usaba mucho como una inspiración creativa. Para él imaginar dos situaciones antagónicas y ponerlas una en cada mano era una forma de inspirarse para crear cosas nuevas. Entonces, volviendo a la frase de Pauli, de alguna forma, todas estas cosas que hemos estado viendo durante el curso son una forma de conectar ese bulk con la superficie y esa sería nuestra salida de tener que hacer física del demonio. Y por detrás de eso vimos muchos de los paradigmas de estos sistemas que hoy llamamos aislantes topológicos y cosas relacionadas, que para mí son como mi dulce favorito. Uno tiene un corazón de un tipo que es aislante y en la superficie uno tiene esta cobertura de chocolate, que en el caso de los aislantes topológicos es una cobertura que es fondente, se funde y entonces al momento que uno lo corta no es que uno exhibe la parte aislante, sino que inmediatamente esta cobertura de chocolate se funde y de alguna manera inmediatamente me cubre con un estado que va a ser de superficie o de borde robusto. Y eso es lo crucial. Como mensajes que uno quisiera que lleven a casa de todas estas clases anteriores, algunos puntos que marca acá. Primero, la brecha energética juega un rol crucial y la clave del juego es esta correspondencia back boundary que comentamos muchas veces. Eso es realmente la clave del juego. En el caso de lo que llamamos aislantes topológicos, el acoplamiento espino-órbita es algo crucial y provee este término de masa que abre un gap que es invariante ante reversión temporal. Entonces, ahí, esos son algunos puntos cruciales que quisiera que mantengan. Eso nos permite ahora decir con alegría que algo es topológico en un sentido físico o no y es esencialmente el corazón de gran parte de las cosas de las que uno habla en el campo. Ahora, más allá de esas situaciones que hemos visto existen sistemas que son de bastante interés actual donde uno busca ahora estados topológicos pero más allá del equilibrio. Entonces, uno ahí va a pensar esencialmente en dos campos que se están desarrollando muy rápido, uno un poco más viejo que el otro. El primero tiene que ver con estados topológicos de floqué, que la gente llama, que es ahora pensar en sistemas que están siendo forzados, o sea, hay una interacción externa que fuerza el sistema. Uno puede pensar en usar luz, en usar otras formas externas de agregar una dependencia temporal. Y el otro tiene que ver con estas redes que uno llama de sistemas no ermitianos, que son esencialmente sistemas que tengan ganancias y pérdidas como ocurre, por ejemplo, en sistemas fotónicos. Entonces, estos son dos de los campos relacionados con esta área de estados topológicos más allá del equilibrio. Lo que voy a hacer ahora en lo que sigue es dividir esto entonces en dos partes. Les voy a contar un poquito primero algunas cosas generales sobre la primera área y después pasamos a la segunda. En el medio vamos a hacer una breve pausa. En cualquier momento me interrumpen, encienden su micrófono, preguntan y después lo apagan. Entonces, si pensamos en la búsqueda de estos estados más allá del equilibrio, a mí me gustan mucho los mapas antiguos, entonces uno empieza a pensar que esto se vuelve, el momento en que uno entra en un área que es menos conocida, se vuelve más una fuerza de imaginación al estilo de lo que ocurría con mapas antiguos, donde hoy uno los mira y esencialmente no son más que una expresión muy viva de nuestra ignorancia. Entonces, por ejemplo, uno ve ese mapa antiguo de Europa y uno dice, wow, esto está totalmente deformado y es una expresión de nuestra ignorancia, pero es la única forma de avanzar hacia algo que conozcamos un poco mejor es pasar por esa etapa. Entonces, no hay que tenerle miedo. En algunos casos uno también ve nuestra expresión máxima de ignorancia que es creer que uno logró mapear todo lo que existe, como por ejemplo en esta edición nueva y corregida de todo el mundo. Y esas son cosas también con las que uno tiene que tener cuidado, por ahí no creer en un momento que uno llegó a cubrir todo lo que existía. De hecho, en la versión actual de los mapas uno dice, wow, ahora tenemos conocimiento total de lo que hay en la Tierra y eso es parcialmente cierto porque si uno usa Google Maps uno lo único que logra ver con precisión es la superficie de la Tierra que emerge, que son continentes, pero no sabemos nada de lo que pasa debajo de los océanos que cubren la mayor parte. Entonces, siempre hay una capa extra que agregar. En este espíritu de pensar en mapas antiguos apenas uno se aleja de la Tierra firme están estas áreas que les contaba. La parte esta de estados topológicos en sistemas normitianos, la parte de estados topológicos en estos sistemas la gente llama sistemas de floqué y sobre eso les voy a comentar un poquito. Entonces, sobre la parte de aislantes topológicos de floqué la idea, una de los espíritus del espíritu, una de las ideas iniciales que había detrás del espíritu del campo es si uno podía hacer que cualquier material nosotros hasta ahora vimos que para tener estados topológicos hacen falta determinadas condiciones en materiales en general uno va a estar pensando en acoplamiento espinórbita pero ahora uno podría pensar si uno podría lograr que en cualquier material en cualquier material lograr esos estados topológicos utilizando, por ejemplo, luz. Entonces, inmediatamente uno ve que eso sería muy útil uno tendría el grafeno una de las pocas cosas que le falta tal como está son estados topológicos pero uno podría producirlos ahí o en el material que uno quisiera. Entonces, así surge una especie de eje paralelo en la literatura donde la gente en general habla de floqué topological insulators o estados topológicos de floqué hay la idea que lo que va a jugar el rol que antes en el efecto Hall cuántico entero jugaba el campo magnético o en los aislantes topológicos estaba jugado por el acoplamiento espinórbita ahora lo va a jugar, por ejemplo, un laser entonces ahora uno lo que va a pensar es usar un laser para alterar las propiedades de ese material uno va a tratar ahora de generar estados debido a una interacción fuerte de la luz con la materia uno va a tratar de generar estados híbridos de electrones y fotones donde ahora uno va a tener eventualmente brechas energéticas efectivas estados topológicos que puentean esas brechas los dos papers fundadores de esta área están anotados acá el término floqué topological insulator se acuña en el segundo de estos papers que apareció dos años después sin embargo realmente la mayor parte de las cosas físicas iniciales del campo estaban ya en este paper de Oka y Aoki que es un paper bien difícil de leer pero realmente pionero en el área entonces la idea general de la gente que está trabajando detrás de este campo la forma en que a mí me gusta ponerla es con este switch topológico uno esencialmente lo que le encantaría poder hacer es encendiendo, apagando la luz con un switch como en un switch cambiar de un sistema que es topológicamente trivial a uno que es topológicamente no trivial o sea realmente generar estos estados de borde y demás y eso en principio uno lo podría usar en metales o aislantes ordinarios que no son topológicos e inducir esos estados en el caso por ejemplo del grafeno uno tiene un punto de partida que es un poco malo porque ni siquiera hay una brecha entonces primero uno tiene que inducir una brecha energética efectiva al menos después uno tendría que ver si esa brecha es topológica o no y ahí es donde un poco apuntaban Oka y Aoki en su paper original y es un camino que ha llevado ya varios años esencialmente lo que uno puede ver que ocurre en ese caso es que uno ahora va a generar cruces evitados entre bandas efectivas que ahora no van a ser bandas del sistema electrónico puro sino que ahora uno va a pensar que si yo tengo un electrón por ejemplo en un sitio en una red de grafeno yo no puedo tener ese mismo electrón en ese estado más un fotón o menos un fotón respecto de algún nivel de referencia entonces si ahora la interacción de la luz con la materia es fuerte en mi base me conviene incluir estos dos grados de libertad la parte electrónica y la parte de este campo de fotones que está de fondo en ese esquema uno ahora lo que va a tener es un sistema que es más complejo es un sistema como si fuera el grafeno inicial que yo graficaría como una única de estas capas más un montón de réplicas que corresponden a los mismos estados pero ahora corridos en el número de fotones que tengo en mi campo entonces cuando voy a hacer los gráficos de la relación de dispersión voy a tener ahora una dispersión por cada una de estas réplicas y eventualmente voy a tener puntos de cruce donde estos estados son degenerados al encender la interacción o la luz, el laser lo que voy a hacer es ahora poder acoplar eventualmente estos puntos donde había degeneración y eso me va a permitir remover esas degeneraciones y abrir brechas energéticas entonces si uno ve por ejemplo densidad de estado en función de energía este es el trabajo que hicimos hace mucho tiempo con Hernán uno lo que puede ver es que efectivamente en el caso en que no tenía radiación está la línea gris que es la densidad de estado del grafeno que es algo lineal cerca del punto de Dirac cuando uno pone ahora radiación más intensa en rojo menos intensa en azul lo que se ve es que se abren brechas energéticas en estos puntos que esos puntos corresponden geométricamente a esto que les mostré antes fíjense que estos cruces evitados como estas réplicas están corridas en la energía del fotón estos cruces evitados geométricamente aparecen a mitad de camino entonces esos puntos de cruce a mitad de camino ahí es donde se producen estas brechas energéticas y además se produce una brecha que es más pequeña en principio en el punto de Dirac ¿por qué? porque esto va a venir ahora de un proceso virtual en el que tengo estos dos puntos acá que se cruzan ahora puedo emitir un fotón subir reabsorberlo y bajar y ese proceso eventualmente me pueda abrir una brecha de orden más alto en cero y nada esto es como para que tengan una idea con los dedos de que es posible abrir una brecha energética en el espectro compuesto de electrones y fotones y es lo que va a jugar un rol crucial es la polarización del láser acá en estos gráficos voy dibujando la densidad de estado para polarización lineal llegando hasta polarización circular fíjense que en el caso de polarización lineal no hay una verdadera brecha energética en más o menos la energía del fotón sobre 2 sino que aparece un punto de depresión como si fuera una especie de punto de Dirac satélite ¿a qué se debe eso? y en el punto de Dirac no hay brecha eso es razonable porque con polarización lineal no quiebro simetría de reversión temporal entonces en principio no logro abrir una brecha pero generó estas depresiones eso se transforma después en verdaderos gaps efectivos brechas energéticas efectivas cuando voy a polarización circular o ya en polarización elíptica que es cuando tengo la simetría de reversión temporal quebrada uno puede a su vez sacar expresiones analíticas para estas brechas y demás y nada y eso es parte de lo que la gente ha estado haciendo en los últimos años ahora cuando uno ve si esto es realizable o no en un material uno empieza a jugar con los números las potencias de un láser disponible la longitud de onda uno se da cuenta que no es tan fácil hay un punto óptimo que se da en el infrarrojo medio que es donde esto en principio nosotros habíamos predicho que iba a ser realizable y no es tan fácil porque hay muchas otras cosas que pueden pasar hay fonones o sea de interacción con las vibraciones de la red hay calentamiento efectos térmicos que puede haber muchas cosas que pueden romper este esquema tan simple que les acabo de mostrar sin embargo algo que fue muy interesante de ver fue que un par de años después esta gente en MIT esencialmente el grupo de Nugetic lograron ver estas cosas realmente en un experimento el experimento es una forma especial de ARPES la técnica que comentamos en la clase anterior y ahí esencialmente ven la relación de dispersión tengo energía en función de K y pueden cambiar la polarización de la luz la dirección en K que miran acá lo que están haciendo es un experimento que no es en grafeno exactamente pero es están iluminando la superficie de un aislante topológico 3D que como les comenté antes tiene una relación de dispersión muy similar a la del grafeno son conos también y ahí llegan a ver este esquema que les contaba antes teórico de ver las distintas bandas una banda y sus réplicas las llegan a ver experimentalmente porque realmente ahí lo que están viendo son estos estados híbridos de electrones y fotones y logran ver que dependiendo de la polarización pueden abrir o no una brecha energética en esos estados de superficie algo que es bien interesante y si se fijan además la escala de energía que aparece acá fíjense que la distancia entre estas réplicas son más o menos 100 milielectron voltios 0.1 electrón voltios exactamente en el rango que les había mostrado antes en estos gráficos fíjense que en estos gráficos h barra omega sobre 2 está alrededor de 60 está en el mismo rango entonces que este h barra omega que es del orden de 100 milielectron voltios entonces fíjense que eso eso se vio experimentalmente es bien interesante después hay experimentos más recientes del mismo grupo donde se ve mejor pero hasta acá es modificar estados ya el hecho de poder usar luz para cambiar una propiedad tan interna de un material como es una brecha energética es algo bien potente sin embargo uno puede todavía pensar en ir más allá y en el espíritu de las cosas que hemos hecho en este curso una de esas cosas que uno puede hacer es tratar de generar estados topológicos eso hasta acá en estos experimentos no está cubierto y es algo que uno se podría preguntar por ejemplo en esos resultados que les mostraba antes para simulaciones para el caso del grafeno uno se podría preguntar si esas brechas energéticas son topológicamente triviales o no y eso es algo que por ejemplo vimos un poco más tarde que efectivamente si uno hace un cálculo por ejemplo para una cinta de grafeno iluminada con un láser y uno pone parámetros razonables uno ve que en estas brechas energéticas aparecen estados que puentean el gap un poco como lo que pasaba en el modelo de Haldane entonces ahora tenemos estados que son quirales que van en las direcciones de estas flechas que están acá y realmente entonces con la luz uno puede encender o apagar estos estados que son muy muy peculiares ahora una de las cosas que uno se podría preguntar es una vez que uno tiene estados quirales hay un efecto Hall en este caso sería un efecto Hall inducido por luz y eso también son cosas que tratamos de ver hicimos algunas simulaciones para el caso de grafeno iluminado intensamente ahora en un setup con muchos terminales donde uno puede medir respuesta Hall uno puede ver la resistencia Hall y vemos que efectivamente aparece una una respuesta transversal a la corriente pero no es una respuesta habitual en el sentido de que el número de estados que está interviniendo ahí son un subconjunto de todos los estados disponibles y esto nada más que lo menciono acá no voy a entrar en detalles pero tiene entonces sus peculiaridades que hacen que sea diferente esto sin embargo como experimento es un experimento bien difícil de hacer hace falta luz muy intensa hace falta poder medir transporte es realmente difícil hasta ahora hay un solo experimento que fue en ese sentido que son esto es este experimento que apareció en enero de este año publicado finalmente en Nature Physics era el experimento era tan difícil que hacía falta hacía falta siempre dije que hacía falta MacGyver para resolverlo casi este es MacGyver y él logra hacer estos experimentos donde llegan a ver una conductancia Hall en 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 grafeno irradiado fortemente inducida por la luz todavía hay mucho que hacer en este campo estos experimentos están lejos de cerrar lo que lo que realmente hay y hay muchas más cosas que la gente está haciendo la gente ahora en este campo de Quantum Materials que en un momento les comenté está pensando mucho en estas fases on demand donde uno usa la luz ahora para para generar propiedades y en eso entonces hay realmente mucho mucho interés cosas que la gente está pensando la gente está pensando por ejemplo en ver cuál es de mejor manera cuál es el rol de interacciones de disipación tratar de usar esos efectos para poder mejorar nuestra comprensión de este campo entonces eso eso es bien son cosas que se están haciendo preguntas hasta acá dudas sí no para nada sí no hay preguntas no hay preguntas básicas sí 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 bueno acá uno está iluminando perpendicular a la muestra ¿cierto? entonces el vector K va perpendicular a la muestra el vector eléctrico y el vector magnético son perpendiculares a ese vector de propagación entonces ahora a pesar de esa diferencia sí en principio uno dice sí tengo una parte eléctrica y una magnética sin embargo la parte eléctrica cuando uno ve los números es la que domina la parte magnética es despreciable ¿no? y acá es realmente la parte eléctrica la que la que domina el efecto pero aún supongamos que pensar en un campo magnético dependiente del tiempo muy intenso sí supongamos que lo forzo en esa dirección y el solo hecho de que dependa del tiempo ya me hace dudar qué va a pasar porque fíjate que en un instante puede ser positivo en el otro puede ser negativo y al cambiar de signo me cambia el signo de la respuesta Hall entonces en promedio uno podría decir quizás no veo nada acá lo que veo en realidad es que al poner la dependencia temporal estoy haciendo algo que es bien sutil que es estoy permitiendo intercambio de energía el hecho de poner esa frecuencia me genera fotones ahora cuantizo si pienso en la versión cuantizada del problema lo que ahora tengo es tengo posibilidad de emitir o absorber fotones de ese campo claro no pero ahora si lo pienso en un esquema de campos lo que ocurre es que el poner esa frecuencia me permite ahora absorber y emitir energía del campo y ahora entonces el momento que puedo absorber o emitir energía del campo lo que termina ocurriendo es algo más complejo es que ahora tengo que pensar en la ocupación no solo de la parte electrónica sino también estos estados que son de los fotones del campo de fotones entonces ahora lo que va a ocurrir es algo en general más complejo que viene de cómo entra esa frecuencia esa frecuencia ahora me permite procesos inelásticos me da cosas que antes no podían ocurrir pero fíjate que aún si lo pienso simple digo tengo un campo magnético que oscila es como que me da duda digo uy qué es lo que va a dar esto y acá lo que efectivamente ocurre es que hay un efecto Hall que es por ejemplo el claim que en este experimento dicen que esencialmente miden eso nosotros teóricamente lo calculamos y efectivamente veíamos que aparece un efecto Hall hay un efecto Hall neto a pesar de que esto está oscilando en el tiempo o sea si uno mira la resistencia promediada la corriente promediada en el tiempo aparece una resistencia Hall aparecen platos que son un poco sucios pero están así que efectivamente si hay una respuesta Hall inducida por luz y experimentalmente pareciera que eso va en la dirección correcta ahora esa respuesta es bien distinta de la que pensábamos normalmente ¿por qué? porque porque ahora estamos lidiando con un espacio que es distinto un espacio híbrido donde hay cosas un poco más complejas e interesantes también que pasan ahora queda una respuesta neta lo que hay que pensar es que ahora estos estados topológicos que aparecen que son los que dan la respuesta Hall no son estados del material puro ahora son estados híbridos que vienen de que el material está fuera de equilibrio ahora tengo el material excitado por luz y todo eso ahora genera estados híbridos de electrones y fotones es bien raro sí 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 es un producto puedo pensar espacio producto muy buena pregunta ahora lo que va a ocurrir es que yo puedo pensar en estados que sean estacionarios pero que van a ser dependientes del tiempo sí o sea es como esta diferencia que uno hace entre una cosa un estado un estado que sea steady state o en este caso yo voy a pensar que tengo estados que viven para siempre ahí pero que dependen del tiempo y lo que voy a tener que hacer es resolver esencialmente una ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo si lo pienso por ejemplo en el esquema más simple pienso esto como un potencial dependiente del tiempo que agrego a mi hamiltoniano y ahora tengo que resolver ahí ahí lo que se termina usando es algo muy similar a Bloch que se llama teoría de Floquet que me permite resolver para un hamiltoniano temporalmente periódico y de ahí el nombre de todo este campo de Floquet Topological Insulators y Floquet aparece por todos lados porque uno lo que usa para entender con los dedos esto es teoría de Floquet y uno puede resolver para eso ahora uno tiene estados que son muy parecidos a los que uno propone con un Bloch pero ahora en lugar de tener por ejemplo vector de onda uno tiene o cuasi momento uno tiene cuasi energía ahora va a haber una parte del estado que es periódica pero en el tiempo no en el espacio como uno hacía en Bloch y ahora uno se va a poder armar algo similar a una primera zona de Briluán pero en este espacio de cuasi energías y hay todo un paralelismo uno puede hacer una teoría para eso y después por ejemplo uno puede calcular la respuesta media en el tiempo como se miden muchos experimentos o ir más allá y considerar la respuesta dependiente del tiempo pero ahora van a ser unos objetos más complicados voy a tener estados que efectivamente van cambiando en el tiempo pero que tienen una dinámica particular que es la que puedo obtener por ejemplo con esa herramienta con la teoría de Flockett y ahí lo interesante es que uno puede muchas de las cosas que uno conocía de aislantes topológicos uno puede tratar de recrearlas repensarlas a otras uno las tiene que refundar completamente y ahí es un campo en el que mucha gente ha estado trabajando en los últimos años yo en particular he estado bastante involucrado en esas cosas uno empieza con esto y uno encuentra cada vez más detalle y nada eso es un mundo ahora hay mucha gente que también está tratando de encontrar cosas derivadas ahora de efectos todavía más interesantes donde hay efectos emergentes acá hay por ejemplo no sé este es un paper que salió publicado el año pasado en mitad de año hay muchas cosas y acá tengo una lista de referencias de los trabajos nuestros que como les digo cuando uno se interesa en algo uno entra y empieza a ver cada detalle y van a ver muchas cosas que uno se va preguntando en el camino así que bueno eso es un poco de punto de vista de esta primera parte preguntas de esta primera parte dudas sí, claro buena pregunta voy a usar acá voy a volver voy a usar la magia de esta cosa porque las tengo tengo acá las slides pero están todas ocultas entonces puedo apoyarme tengo una versión de dos slides de floqué y esto quizá nos ayuda fíjense esencialmente como les decía uno va a pensar pensemos en el esquema más simple el esquema de floqué es un esquema que aplica cuando uno piensa que agrega el efecto de este que uno sabe que es un campo uno lo agrega de una manera más simplificada uno lo pone como un potencial dependiente del tiempo y eso tiene sentido si el campo es bien intenso o si uno está considerando una situación donde uno no tiene no está en una cavidad donde uno tiene muy pocos fotones en general si uno ilumina tiene un montón de fotones entonces si uno está en un nivel de ocupación alto esta aproximación es razonable y ahí uno con lo que termina es con un hamiltoniano que es periódico en el tiempo en esta versión entonces uno lo que hace es un análogo del teorema de Bloch entonces en lugar de tener periodicidad espacial uno tiene periodicidad temporal y uno lo que va a decir ahora es que uno puede resolver ese problema con un hay un conjunto completo de soluciones que tiene esta forma en analogía con lo que pasa con el teorema de Bloch uno tiene ahora en lugar de un cuasi momento una cuasi energía en lugar de funciones periódicas en el espacio están estas funciones que van a ser periódicas en el tiempo entonces ahora uno lo que puede hacer es reemplazar esto en la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo y como resultado de eso uno obtiene una ecuación de Schrodinger para la parte periódica en el tiempo de estas autofunciones que me dice el teorema de Bloch que existen entonces fíjense que obtengo una ecuación efectiva que es muy parecida a la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo pero con varias diferencias primero es una ecuación para la parte periódica en el tiempo de esas soluciones no para la solución completa muy parecido a lo que ocurre cuando uno resuelve para este h de k después de tener una red en Bloch y ahora en lugar del hamiltoniano tengo este objeto que es lo que se llama el hamiltoniano de Bloch el hamiltoniano menos ih barra la derivada respecto del tiempo ahora lo más crucial es que en estos estados phi alfa que tengo acá tengo dos coordenadas si antes tenía una sola coordenada espacial ahora tengo además el tiempo entonces esto sí es una ecuación de autovalores y autovectores muy parecido a la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo pero en otro espacio en un espacio que ahora tiene la parte temporal como una coordenada entonces naturalmente ese problema uno lo tiene que resolver en una base de ese espacio y una base la puedo obtener haciendo producto directo entre el producto de Hilbert usual y el producto de funciones periódicas en el tiempo con el mismo periodo del hamiltoniano entonces al final del día lo que voy a hacer es considerar un espacio que es un espacio producto directo donde acá en esta base de la parte temporal tengo que poner es la base de Fourier tengo un N ese N lo puedo pensar con los dedos como un número de fotones un cambio en el número de fotones en el sistema entonces de ahí que me puedo armar ahora una especie de puedo escribir todo esto en este espacio producto directo que se llama la gente lo llama espacio de floque o espacio de floquesambe o de sambe floque o de sambe que es este espacio donde ahora tengo la parte electrónica y la parte que sería lo que corresponde a fotones ahora uno puede hacer esto mismo en el límite cuántico cuantizado donde realmente en lugar de un potencial dependiente del tiempo uno tiene un campo con el cual uno interactúa de fotones y el esquema es bien similar hay algunos cambios pero el esquema es muy parecido si eso no sé si te ayuda a tener una idea de que hay detrás de la máquina es mucho menos complejo de lo que parece de hecho uno puede rehusar las cosas que uno sabe de bloques y de sistemas estacionarios después con sutileza pero hay mucho que se puede rehusar más preguntas dudas antes de pasar a la segunda a la segunda mitad voy a hacer entonces acá una pausa continuamos entonces con la segunda parte de esta sesión como les decía vamos a hablar un poquito de qué pasa en estos sistemas que la gente llama normitianos es un nombre un poco fancy quizás no es el mejor pero es el nombre que la gente usa así que en esta parte les voy a comentar un poquito para que tengan un panorama de qué está ocurriendo con estos sistemas y qué cosas está haciendo la gente bueno acá en esta parte voy a contar algunos trabajos algunas cosas de trabajo que voy a mencionar que hemos hecho especialmente con Víctor Manuel y Eduardo y también alguna cosa con Esteban que está en curso bien entonces lo que voy a hacer en esta parte es contarles un poco la motivación por qué pensar en estos sistemas de hamiltonianos no armistianos por qué la gente está yéndose ahí y les voy a tratar de dar una idea de cuáles son las dificultades que hay cuando uno trata de entender estos sistemas y en ese marco les voy a contar un efecto extraño de localización que aparece se los voy a mencionar nada más muy brevemente porque no tenemos tanto tiempo y no quisiera pasarme del tiempo que tenemos de clase vamos entonces a la parte de la motivación si uno mira lo que hay en la literatura van a ver por ejemplo especialmente desde el año 2018 muchísimos papers que tienen en su título estas keywords sistemas no armistianos estados topológicos aparecen en cantidades muchos de ellos muy resaltados y realmente ha habido un cambio se generó una comunidad en torno a esos temas estos son solo algunos papers una selección bien parcial y personal de papers que me han parecido interesantes incluso algunos que son experimentales como este por ejemplo que apareció en Science donde ven la aparición de efectos muy raros en estos sistemas no armistianos hay otros que aparecieron más destacados como Review o como Viewpoint en distintas plataformas ahí tienen uno por ejemplo en Physics como les decía antes pensando en este mapa antiguo esto es uno de los puntos donde todavía tenemos un mapa menos preciso en la cabeza y por qué pensar en estos sistemas no armistianos lo primero bueno para los que hayan hecho mecánica cuántica conmigo una de las cosas que nos encarga en el curso de mecánica cuántica es de decir los operadores asociados a observables tienen que ser armistianos porque eso nos asegura de que sus autovalores que son las magnitudes los resultados que podemos tener en un experimento sean magnitudes reales queremos que las magnitudes sean reales y no un número complejo entonces uno por eso en mecánica cuántica tradicional exige que los operadores asociados a observables sean armistianos ¿por qué ir a operadores que sean no armistianos entonces? bueno hay muchas razones hay toda una una parte de la comunidad que fue inspirada por estos dos señores Bender y Bocha que hacia el final de los años 90 dicen bueno uno podría tratar de extender la mecánica cuántica y relajar esa restricción de hermiticidad para los operadores asociados a observables y todavía tener autovalores reales entonces ellos lo que se dan cuenta es que si el sistema que uno está considerando tiene simetría PT o sea simetría de inversión espacial y reversión temporal combinadas en ese producto de P por T paridad por reversión temporal entonces uno todavía puede tener en muchos casos autovalores reales y entonces uno puede armar una mecánica cuántica más general esa es la idea un poco de ellos esto sin embargo no es la motivación que yo personalmente tengo para ir a estudiar esos sistemas y creo que mucha otra gente también comparte eso existen otros motivos que van más allá de pensar en una generalización de la mecánica cuántica uno en general puede pensar que cuando uno tiene un hamiltoniano ese hamiltoniano es una descripción efectiva de lo que pasa en el universo no es la descripción última del universo con todo su grado de libertad una descripción efectiva como tal como una descripción efectiva un hamiltoniano no armitiano tiene mucho sentido por ejemplo en sistemas fotónicos donde uno eventualmente tiene ganancias y pérdidas y es muy natural llegar a una descripción efectiva que sea donde el hamiltoniano es un hamiltoniano no armitiano y eso pasa naturalmente por el tener ganancias y pérdidas aparecen términos que están violando la hermiticidad y eso es porque estoy pensando en un sistema que está descripto de manera efectiva por un dado hamiltoniano entonces no de primeros principios si uno piensa por ejemplo en sistemas que uno llama sistemas cuánticos abiertos como lo que ocurre por ejemplo en gente como yo que viene de transporte cuántico donde esencialmente tenemos una muestra pegada con cables y tratamos de ver cómo es el transporte hay naturalmente la descripción efectiva de la muestra incluyendo los efectos de los cables es una descripción donde el hamiltoniano efectivo es no armitiano y eso pasa de manera natural es un sistema abierto que uno llama entonces no es tan raro eso aparece ya en muchos campos preexistente a esta última ola interesada en estados topológicos en estos sistemas ahora si uno piensa todavía desde un punto de vista más genérico todo lo que vimos durante el curso corresponde a electrones que no interactúan entre sí o sea nos han faltado algunas cosas interesantes que hay cuando hay interacciones pero en general independientemente de eso el campo está mayormente basado en ideas de electrones no interactuantes uno piensa en teoría de bandas uno está usando blog y demás y ahora qué ocurre cuando en un material si quiero hacer una descripción más realista yo incluyo interacciones como por ejemplo electrón-electrón electrón-fonón qué pasa bueno esas interacciones en general me van a complicar mucho mi esquema ya no voy a poder usar el teorema de blog en general voy a tener bastantes problemas porque tengo que describir eso pero si quiero hacer algo digamos lo que haría un hombre pobre que es hacer una descripción muy simplificada uno de los primeros que se da cuenta es que esa descripción muy simplificada consiste por ejemplo en incorporar el efecto más simple de esa interacción ya sea electrón-electrón o electrón-fonón en la manera de un tiempo de vida a las excitaciones que tenía antes a las excitaciones de partícula libre agregar eso como un tiempo de vida es esencialmente poner un término normitiano en la ecuación tengo un leak tengo una pérdida ahora asociada a que mis estados que antes eran estados estacionarios ahora no son eventualmente debido a esas interacciones en algún momento decaen y los pierden entonces uno también podría pensar que desde un punto de vista más pragmático estos términos efectivos sí o sí van a estar en cualquier sistema que quiera describir de una manera un poquito más realista por causa de las interacciones entonces desde ese punto de vista también hace sentido pensar en hamiltonianos no-armitianos como hamiltonianos no efectivos hasta acá preguntas dudas sí buenas preguntas sí uno siempre puede separar una parte hermitiana y otra no-armitiana ahora la realidad es que no es en general no es cierto que esa parte no-armitiana que uno agrega no sea física por ejemplo en mecánica cuántica hay hay varias cosas que o sea que son que uno las estudia de una forma pero cuando uno se da cuenta de cómo usarla en la realidad uno ve que hay diferencias por ejemplo normalmente cuando uno está describiendo algo uno no tiene el hamiltoniano del universo entero uno tiene una descripción que es relativamente buena para una parte del sistema o a uno le interesa solamente una parte del sistema que es la que uno puede observar entonces naturalmente voy a tener también cosas que en mi experimento voy a ver asociadas a que estoy viendo solo una parte del sistema eso es por ejemplo que voy a ver que mi probabilidad no queda fija a uno todo el tiempo porque en algún momento mi partícula se puede ir de la parte que puedo ver del sistema y eso es algo físico que pasa yo lo voy a ver si hago mi experimento ahí voy a ver que tengo un leak de probabilidad porque no estoy mirando el espacio de Hilbert entero entonces eso ocurre después hay efectos que por ejemplo en mecánica cuántica son re difíciles de explicar como por ejemplo cosas relacionadas con con cómo entra el tiempo en la teoría el tiempo en mecánica cuántica entra de una manera rara entra como un parámetro entonces no me puedo armar un operador tiempo para cuyos autovalores sean una escala temporal en la que yo puedo estar interesado en general no puedo ahora pensar en estas descripciones no ermitianas puede ser muy útil porque la parte esta imaginaria de los autovalores me va a dar naturalmente una escala temporal de manera directa se los puedo pensar como un tiempo de caimiento y eso también también va a estar claro pero uno si podría pensar por ejemplo en uno podría pensar por ejemplo se acuerdan en mecánica cuántica este problemita del tiempo de tunneling o sea cuánto tiempo le lleva una partícula pasar a través de una región clásicamente prohibida bueno ese tiempo es un tiempo sobre el cual hubo muchísima controversia desde un paper original de un señor llamado McCall que en el 32 se le ocurrió preguntarse si al proceso este mecánico cuántico de pasar a través de una barrera de potencial uno le puede un proceso que ocurre en el espacio también ocurre en el tiempo si uno le puede adquirir una escala temporal a ese tiempo de paso esa es la pregunta que se hizo McCall en el 32 así como está la cosa está mal formulada pero uno empieza a darse cuenta de que hay problemas porque el momento que no puedo definir un operador tiempo no tengo cómo calculo ese tiempo cómo estimo es difícil si uno piensa en una descripción de estas efectivas no ermitianas uno empieza a encontrar que es más fácil obtener una escala temporal y no necesito armarme un operador aparece como un tiempo de caimiento que es la parte imaginaria de los autovalores buena pregunta lo que pasa es que hay uno lo que tiene que va a haber hay modificaciones en muchas cosas hay modificaciones por ejemplo en algunas propiedades que tienen que ver con la norma que empiezan a fallar con principio de incertidumbre tendría que pensarlo un poquito seguramente hay uno va a tener que tener un poco de cuidado pero voy a voy a entrar de nuevo en detalle en una de estas cosas que falla que es el tema de qué pasa con la norma de nada entonces esto es como motivación para que tengan una idea de que efectivamente en muchos casos esto tiene mucho sentido pensar en 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 hamiltonianos efectivos que sean no ermitianos ahora si uno piensa en eso y dice bueno tiene sentido pensar en un hamiltoniano efectivo que es no ermitiano uno como siempre uno lo que va a tratar de encontrar son propiedades que son únicas de ese tipo de sistema porque uno no quisiera tener un hamiltoniano no ermitiano que al final tiene la misma física que un ermitiano qué diferencia hay que aprendo de eso entonces uno se puede preguntar qué es lo que realmente es único de estos sistemas que yo no voy a encontrar en un ermitiano y ahí aparecen varias cosas una de las propiedades que a mí me parece más diferente es lo que diría lo que la gente llama de efectividad un hamiltoniano que es no ermitiano puede ser de efectivo por ejemplo este bloquecito que les estoy mostrando acá que es un bloque de Jordan es no ermitiano y tiene la particularidad de que uno es un autovalor con multiplicidad que uno llama algebraica que es igual a 2 asociado a este autovalor uno normalmente para un hamiltoniano ermitiano espera encontrar tantos autovectores linealmente independientes como es la multiplicidad algebraica del autovalor bueno en este hamiltoniano que es no ermitiano sin embargo hay un único autovector linealmente independiente asociado a este autovalor de grado 2 o sea no tengo dos autovectores linealmente independientes tengo solo uno y por eso esta matriz así como está no se puede reducir más no se puede llevar una forma diagonal es un bloque canónico ya está en su forma más simple pero entonces lo que ocurre es que en general esa matriz uno dice que es defectiva o sea no tengo una base completa de autovectores me faltan autovectores linealmente independientes para completar la base entonces eso es un problema en general porque muchos de los desarrollos que uno usa en mecánica cuántica están usando de que tenga una base completa de autovectores para seguir eso en este tipo de hamiltoniano no lo voy a tener si uno agarra y mira ese mismo problema en términos más genéricos y piensa ahora en un hamiltoniano H0 que uno puede pensar que es ermitiano omega 1 y omega 2 reales y ahora agrego con una fuerza lambda una perturbación así relativamente general y dejo que este lambda se vaya al plano complejo o sea que no sea un número real sino que ahora se vaya al plano complejo entonces lo que encuentro es que los puntos donde tengo esta defectividad ocurren en degeneraciones de este hamiltoniano efectivo no ermitiano que la gente llama puntos excepcionales si lambda toma cualquiera de estos dos valores que están escritos acá para ese hamiltoniano ahí lo que ocurre es que efectivamente tengo dos autovalores distintos que vienen y se juntan en un punto uno dice en este caso en lugar de hablar de una degeneración a seca uno habla de que esos dos autovalores coalecen en un punto y el término coalecer acá se usa para significar de que no es solamente que los autovalores quedaron degenerados sino que en ese proceso perdí un autovector linealmente independiente me quedé me quedé rengo de autovectores para armar la base completa entonces eso es lo que la gente esos puntos son los que la gente llama puntos excepcionales y se conocen desde hace tiempo el que acuña este nombre es este señor Cato en su libro que es un libro si no recuerdo mal de los años 60 es algo que matemáticamente se conoce desde hace tiempo entonces eso eso entonces a nivel de una de las sorpresas que aparecen en Hamiltonianos no-ermitianos tiene que ver con este concepto de efectividad estos puntos de degeneración no-ermitianas que la gente llama puntos excepcionales ahora si uno piensa en el contexto de estados topológicos uno hay lo que primero que tiene que tener en cuenta es algo que les dije en una de las sesiones anteriores cuando la gente habla de estados topológicos esencialmente lo que va a estar significando es que detrás de eso hay una correspondencia bulk boundary entonces si queremos entender si estos Hamiltonianos efectivos no-ermitianos que pueden por ejemplo representar como la luz se mueve en cristales fotónicos uno podría pensar qué significa que estos estados sean topológicos bueno uno siempre lo que está pensando es que hay de fondo una correspondencia bulk boundary eso qué quiere decir quiere decir que existe algún objeto que es un invariante topológico que lo puedo relacionar con lo que ocurre en la frontera del material entonces voy a tener que tratar de encontrar ese objeto ese invariante tratar de relacionarlo con lo que pasa en la frontera del material en ese proceso hay muchos problemas que yo les voy a les voy a mencionar solamente algunos de acuerdo a lo que a lo que se conoce hasta ahora pero que está cambiando realmente cada día lo primero es que y recuerdan que yo les decía que es crucial para todos estos estados topológicos el concepto de brecha energética tiene que haber una brecha energética un gap bueno el momento en que el Hamiltonianos no-ermitiano en general los autovalores son complejos o sea que no solo tienen una parte real tienen una parte imaginaria que tengo que tratar de interpretar físicamente en general lo voy a poder pensar como una especie de tiempo de caimiento lo puedo relacionar con un tiempo de caimiento pero en el momento en que tengo ahora estos autovalores que son complejos no tengo el concepto de gap es decir tengo estados ocupados tengo estados disponibles 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 de repente no tengo más estados y después vuelvo a tener estados disponibles entonces es tener ese hueco a lo largo de esta línea que es una línea que está en el eje real ahora cuando pienso en el plano complejo no tengo más relación de orden porque ahora ya no estoy sobre un eje real el no tener más relación de orden esencialmente no puedo definir una brecha energética de la misma forma que lo hacía antes entonces eso me pone en problemas hay varias propuestas para definir esas brechas yo por ejemplo acá les voy a mencionar algunas una forma de definirlas es decir bueno tengo mi espectro que está en el plano complejo elijo un punto como punto base que alguien podría pensar no sé dónde está la energía de ferme o lo que quieran y ahora voy a definir una brecha como la prohibición de tocar ese punto entonces mientras tengas mis bandas que acá están representadas por esta línea y no toquen ese punto entonces tengo una brecha energética esta es como de alguna forma la generalización más natural pensando en lo que pasa en el caso ermitiano que es el que está acá a la izquierda donde tengo estados estados y si estoy en ese punto y no tengo posibilidad de tener estados alrededor de ahí entonces digo que tengo una brecha ahora uno también podría definir esa imposibilidad de tocar un punto generalizarla y pensar en imposibilidad de tocar una línea y eso es lo que se llama un line gap en la literatura de estos sistemas no ermitianos entonces vemos que ahí ya tengo problemas de partida en cómo definir el concepto de gap después pasa algo que especialmente para un físico de la materia condensada es terrible que es que estos hamiltonianos no ermitianos resultan ser extremadamente sensibles a las condiciones de contorno el espectro resulta ser extremadamente sensible a las condiciones de contorno entonces gran parte de las cosas que uno construye en física del estado sólido es pensar que si yo tengo una muestra suficientemente grande entonces las propiedades de esa muestra se acercan a las propiedades de una muestra infinita y nada y en eso uno basa gran parte de todo lo que espera de un sistema bueno en estos sistemas ocurre muchas veces que cambiar el sistema de decir es infinito a decir es finito o es finito con condiciones periódicas de contorno cambia totalmente el espectro y las cosas que uno ve está este fenómeno de sensitividad extrema a las condiciones de contorno que es bien difícil anti intuitivo y demás y trae problemas para entender estas cosas de hecho uno puede llegar al caso extremo en que el espectro para un sistema infinito tiene un gap y el espectro para el sistema infinito no tiene gap o viceversa entonces realmente independientemente de cuan grande yo haga mi sistema finito entonces ahí se empiezan a desafiar muchas cosas de intuición que uno trae de física del sólido y demás después hay otra propiedad que es algo que a mi al menos en su momento me chocó fuertemente y ahora gran parte de la comunidad creo que también coincide en eso es que si uno tiene una red descripta por un hamiltoniano efectivo no ermitiano ordenada sin defecto sin nada puede ocurrir que todos los autoestados estén localizados en un borde de la muestra entonces normalmente cuando uno considera un sistema como por ejemplo el modelo SSH los estados en las bandas son estados que están extendidos aunque yo haga la muestra finita los estados están más bien extendidos y está bien puedo tener estados topológicos que esos si están localizados pero después cuando vuelvo a la banda tengo estados que están desparramados por la muestra bueno si hago algo parecido con un sistema no ermitiano existe la posibilidad de que ese sistema tenga todos los estados localizados incluso los que diría que están acá profundos en las bandas y eso es algo muy inusual y en general uno lo puede relacionar con esa propiedad de defectividad que les comentaba antes entonces por más que la red esté ordenada todos los estados pueden llegar a estar localizados y eso es bien antiintuitivo la gente a eso hoy le llama efecto piel no ermítico nosotros lo encontramos en este trabajo había otros trabajos que salieron publicados por ejemplo el nuestro salió publicado cuando este trabajo estaba siendo enviado después hay otra gente por ejemplo este señor envió este trabajo una semana después que el nuestro y también llegaba a una conclusión parecida hubo varias personas que llegaron a conclusiones similares alrededor del mismo tiempo con algunas semanas meses de diferencia pero ese efecto que la gente ahora está llamando efecto piel no ermítico en analogía a lo que pasa con ondas electromagnéticas es un punto que muchos destacan como uno de los puntos de bloqueo novedad conceptual en esta área ha habido ya realizaciones experimentales de ese efecto esta ya está publicada en Nature Communications y hay un par más hay una que salió en Science hace dos semanas que no está acá en distintos sistemas que fíjense que van desde sistemas realmente cuánticos a circuitos eléctricos donde estos hamiltonianos efectivos se realizan como una especie de simulador a sistemas mecánicos como en este caso hay realmente muchos de estos y nada con eso un poco creo que les di una idea de por qué estudiar hamiltonianos no ermitianos hay un interés que es un interés no meramente académico porque estas descripciones efectivas aparecen especialmente en sistemas fotónicos en sistemas mecánicos que la gente está midiendo y ahí hay que refundar muchas de las cosas que uno entiende en el campo partiendo del concepto de brecha energética aparecen estas cosas como esta localización anómala que les comentaba que realmente es muy inusual es muy incómodo respecto de lo que uno espera en física del sólido con eso entonces los dejo como para que tengan una idea preguntas dudas comentarios yo igual ahora voy a voy a detener la grabación pero me quedo para preguntas con eso entonces cerramos estas 10 sesiones breves sobre del grafeno a los aislantes topológicos espero que que bueno que hayan disfrutado del curso y ahora vamos a seguir después con las presentaciones finales y las charlas les charlas ¡Gracias!